Heroísmo en Alborada Madrugada del 26 fue la gesta del Moncada En el año 53 mi patria linda perdió Muchos de sus hijos buenos y esa chispa se prendió Para comenzar de nuevo hoy se ve transformación En las bromas y en el piano Pues nuestra revolución es de todos los cubanos Estamos en 26 de Molín y juntos nos celebraremos hermanos Con la experiencia de años de lucha y el entusiasmo del principio cubano Estamos en 26 de Molín y juntos nos celebraremos hermanos Desde Moa hasta Calixto todo preparado y listo hermanos Estamos en 26 de Molín y juntos nos celebraremos hermanos En Zagua, Freire y Urbano se esforzó el campesinado cubano Estamos en 26 de Molín y juntos nos celebraremos hermanos Ya vemos con regocijo asegurado el porvenir de nuestros hijos cubanos Estamos en 26 de Molín y juntos nos celebraremos hermanos Hoy se ve transformación en las lomas y en el piano Pues nuestra revolución es de todos los cubanos Gracias por ver el video ¡Adiós!